¡Fuerta! 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 El fenómeno corta, empieza en la red. Es la cara de la nueva era de música urbana española. ¡Fuerta! 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 Me siento libre y a la vez preso del rap. ¡Fuerta! 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 ¡Qué paga de tantos! ¡Fuera! ¡Fuera! movimiento de初 imaginaría Yo soy porta y me presento como tal, con 19 años ya, atrapado en mi ciudad condal, desde esa ría, desde esa, digo lo que siento, solo otro tipo normal que hace rap a cada momento. Los presento aquí una pequeña parte de mi vida, de mi día a día, de mi gran familia, aquí nací y aquí moriré, no cabe duda, la música y mi gente, mi gente, lo demás me la suda, todo empezó en el casal, en estas canchas, no me molaba el básquet, así perdía y pedía revancha. Aquí es donde nos juntábamos, pa' estar a nuestra bola, para ser sinceros, pa' dejar un rato la consola, das con el former rap comando, la música consiguió por un rato, que por fin soltásemos los mandos a Chus, la primera vez ni le entré por la vista y ahora somos como hermanos y encima es uno de mis coristas, como Basel, sé que sin él no sería yo, no hallar a mi fiel apoyo, todos fueron el hombro donde este niño llorozo, lo que hago Alex, él a Mark y Jerry, todos tienen el mérito y merecen estar en mi feliz. Soma tiene la culpa en gran parte del que yo esté aquí, sin su música no sería igual la motivación de este MC, productor, manager y amigo en Lebu que se grabó la voz de un sueño que ya he conseguido, gracias a todo aquel que está conmigo siempre por vuestra fidelidad, aumentó mi seguridad y me hizo más fuerte, por suerte os llevo al ritmo de mis palabras, os devolveré el tiempo, os lo utilizáis en escucharlas. Priorizar lo que llevo dentro, rap, mi corriente vital, necesidad de expresar lo que siento. ¡Suelto!